A continuación con el reporte de la selección boliviana de fútbol, aquella que nos va a representar en cuestión de horas nada más ante Chile. Ha sido muy duro el golpe, y lo hemos venido mencionando, aquel golpe que sufrió en el pasado viernes, esta misma selección, porque el proceso comenzó con Soria el pasado viernes. No se inventen que ahora es oficial el partido, no, ya está, no, no, no. No hay necesidad de ocultar lo mal que anda algo para decir, bueno, ahora partimos. Después vamos a decir que partió recién en la temporada para Soria cuando comience la eliminatoria. No, no, ya está, comenzó el bien, comenzó mal, esperemos que hoy tenga su revancha, hay que ser más sincero. Esta noche se podría definir el futuro de Mauricio Soria al frente de la selección, por eso lo mejor que tiene saltará al campo de juego en Coquimbo Canos Lampes en el portero. Miguel Hurtado, Rona Raldes, Eduard Centeno y Leonel Morales, los defensores. Alejandro Belián, Pedro Asogue, Smedberg, Dalense y Damián Licio estarán en el medio sector. Adelante, Juan Carlos Arce y Oscar Díaz. El partido va a ser un partido difícil, porque todos sabemos que Chile le gusta jugar a la plata, un dos toques y juegan la plata rápido también. Entonces, para nosotros va a ser un difícil, pero a ver, hemos entrenado y vamos a hacer lo mejor posible y cuando nos den una chance, ahí vamos a jugar nuestro juego.